Conselheiro Embajada Timor-Leste Basanta-Se, Rússubatimorun sirojoto, a tu cumpri decisión goberno unían, ho disolá y jeuma, nuné la veledad pandemia COVID-19. Rosario dos Santos, si te dan día a que te cumpri regra si era nebe goberno establece, tanba experiencia i he Italia, a tu inicio comunidad de la preocupa, no pandemía neto, y que si te dan barra infectado no mate, ni bejalo siro, todo hoy en loro continúa su trauma. En Italia, en los inicios de janeiro, el día 29 de janeiro fue actuado y cuando se actuó, el día 29 de janeiro fue actuado en el año 1779, pero el gobierno atrasó por la decisión. Por ejemplo, la situación es que la gente se agita en los inicios de janeiro fue actuado, la manera de crecer que les vayamos a sucias, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.